Mi nombre es John Edinson Roda Calderón, actualmente soy el Coordinador de Gestión Social y de Proyectos. Hoy en este día, pues dándoles un parte, un resumen de nuestra actividad bien bonita, Apoyo a Colegios. Hasta el momento, alrededor de 50 instituciones educativas beneficiadas, con mucho cariño, donde la cooperativa hace presencia a través de nuestras oficinas y de nuestros gerentes. Ellos desde luego se acercan a las instituciones educativas, miramos las necesidades y se les logra entonces realizar un apoyo en materiales o en algunos elementos muy importantes, muy necesarios para intentar garantizar las condiciones mínimas para que los estudiantes tengan o cuenten para que puedan recibir la educación. En estas instituciones entonces se han entregado pinturas, se han entregado también televisores, ventiladores y en general pues las solicitudes que ellos nos hacen. Recordémosle a toda la comunidad que esto sale desde luego de nuestra cooperativa Comuldesa. A través de los excedentes se destinan unos recursos y que cada oficina, con cada institución educativa a cargo del señor rector, desde luego se hacen las respectivas gestiones para poder llegar con estos bonitos apoyos. En total van a ser 95 instituciones educativas, vamos en la mitad, esperamos en estos meses que vienen, desde luego continuar con esta bonita labor.